Mucha atención porque Garena va a reestructurar todo Free Fire, las habilidades de los personajes serán cambiadas, algunos serán nerfeados, otros mejorados y llegarán nuevos personajes, así que toda esta es la información oficial de parte de la compañía de todos los cambios que van a llegar, así que iniciamos. Llega una nueva habilidad al servidor avanzado de prueba, la cual dice Pared de Llamas, es una habilidad activa, así que estará funcionando de la siguiente manera. Va a formar una pared de llamas de 8 metros de ancho, que va a durar aproximadamente 15 segundos en frente de los enemigos, así que de esta manera es que va a funcionar esto. Vamos a seleccionarla y vamos a lanzarla, ya que es una habilidad activa, y el oponente va a estar dentro de esta pared de fuego, por decirlo así, empezará a bajarle un poco de sangre. Bueno, de esta manera es que funciona, la verdad es que es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Se ve muy raro, ¿no? O sea, el fuego se ve como muy diferente la textura. El oponente va a poder salirse de este tipo de llama de fuego, pero le va a estar quitando 30 puntos de sangre aproximadamente. La empresa decidió cambiar la habilidad de Chiro, por lo general es pasiva, pero ella funcionaba anteriormente de la siguiente manera. En el momento en que algún oponente nos atacaba por la espalda, por decirlo así, durante un rango de 100 metros, pues este iba a ser marcado durante 6 segundos como si fuera una moco, pero nosotros nada más podíamos visualizarla. En el momento en que nosotros le disparábamos al enemigo, pues este recibía un 100% de daño adicional en la penetración de armadura en el primer disparo, así que de esta manera era que funcionaba. Recibió un pequeño nerfeo, de ahora en adelante seguirá siendo pasiva, pero ha cambiado un poco. En el momento en que nosotros recibimos un disparo del oponente, pues este será marcado durante 6 segundos, pero la información se va a compartir con todos los compañeros de la escuadra, así que va a ser prácticamente como si fuera un moco, máximo 4 marcas. Así que la verdad, pues de esta manera es que va a funcionar. En el momento en que nos dispara algún oponente, pues será marcado y toda nuestra escuadra va a estar viendo al oponente que nos disparó. Chani es otro de los personajes que va a recibir un cambio en toda su habilidad, así que por lo general funcionaba de esta manera. En el momento en que nosotros nos bajábamos a algún oponente, pues se reparaba un 30% lo que era la durabilidad de las armaduras, lo que es el chaleco, lo que es el casco, así que de ahora en adelante no va a funcionar así. Decidieron cambiarle bastantes aspectos, va a seguir siendo pasiva, equipo de reparación. Cuando usas alguna habilidad activa va a proporcionar 50 puntos de escudo, recuerden que esto es lo que va a estar implementando la compañía y a los compañeros durante un radio de 10 metros, como si fuera una lock, pero estará recuperando únicamente los puntos del chaleco azul. Están observando que son puntos de escudo, puntos de protección. Así que de esta manera es que va a estar funcionando la habilidad. En el momento de utilizar cualquier habilidad activa y si los compañeros están cerca de un radio de 10 metros, pues van a recibir estos puntos. La habilidad del personaje de Antonio recibió también un cambio. Normalmente en el momento en que nosotros iniciábamos la partida, pues podíamos tener 40 puntos de vida adicional. Y ahora en adelante Antonio nos estará entregando 40 puntos de escudo extra al iniciar la partida. Así que han decidido quitarle esta opción de, en vez de vida, escudo. Y que de ahora en adelante Garena se está enfocando mucho en esta barra protectora. La verdad es algo diferente. Vamos a ver qué tal nos va en cuanto a la jugabilidad. Pero es una buena opción ya que estaríamos un poco más blindados y resistíamos lo que serían las balas de los oponentes. De esa manera es que va a servir esta barrita. Decidieron cambiarle la habilidad a Naire. Este personaje era muy poco usado por los jugadores. Así que por lo general funcionaba de esta manera. Una vez que nosotros lanzábamos una pared Glut. Esta se recuperaría un 50% durante cada segundo. Y también nos aumentaba el daño de 35% a todas las armas que usábamos de munición AR. Para atravesar las paredes Glut de los enemigos. O para destruirla en pocas palabras. Pero esto quedó en su pasado. Ya que la habilidad de Naire será cambiada. Seguirá siendo pasiva. Pero de ahora en adelante las paredes Glut desplegadas. Restaurarán 250 puntos de durabilidad por segundo. Así que van a ser un poco más resistente. Mientras los compañeros de equipo en un radio de 5 metros. Van a restaurar 20 puntos de vida. Máximo 40 puntos de vida por cada compañero de equipo que esté cerca de la pared Glut. Así que es una pared curativa. En pocas palabras nos estará entregando vida a los compañeros en el momento en que nosotros la coloquemos. Y van a estar restaurando 250 puntos de durabilidad por segundo. Así que va a estar completamente roto. Para los que les fascina utilizar estas paredes. Y fuera de esto va a estar entregando sangre. La verdad es algo muy bueno en el juego. Porque ahí sí vale la pena estar detrás de una pared para cubrirse. La habilidad del personaje Andrew recibió un pequeño nerfeo. Muy pocos jugadores lo usan. La verdad no sé por qué le hacen este tipo de práctica. Así que de ahora en adelante su habilidad renacida va a cambiar. De estar en 20% se va a reducir a 15. Y en vez de entregar 10 por equipo pues va a ser 5 nada más. Así que han cambiado estos valores. Se va a notar un cambio bastante mínimo. Pero bueno no sé todavía si hay algunas personas que lo utilizan. La habilidad del personaje Skyler ha recibido una muy buena mejora. Por lo general así era como funcionaba. Lanzaba un rayo hacia adelante en una distancia de 100 metros. Y en el momento de explotar esta onda pues generaba daño a las paredes glute de los oponentes. En un radio de 4 metros durante 5 segundos. Y su enfriamiento era cada 45 segundos. Seguirá siendo su radio de 4 metros. Pero en este momento aumentaron sus segundos a 6. Así que recibe una mejora de un segundo que va a durar la habilidad. Y su enfriamiento pasó de 45 segundos a 40. Kenta de ahora en adelante lo van a poder utilizar muchas más veces. Así que es más rápido de cargar. La verdad es una muy buena habilidad que va a estar completamente rota. La habilidad del personaje Kenta ha recibido una mejora. Por lo general él lanza una especie de escudo de 5 metros de ancho hacia adelante de nosotros. Y este va a reducir un 60% los proyectiles de los enemigos. Así que recibe esta reducción de daño. Y su duración era de 5 segundos. Y su enfriamiento era de 70 segundos. Así que muy pocos jugadores lo utilizaban. La empresa decidió cambiarle un poco lo que sería su enfriamiento. De ahora en adelante va a pasar a 55 segundos. Es lo único que recibe de mejora. Los personajes de K a Lok entre los demás que no han sido nombrados en este video. Pues seguirán funcionando de la misma manera. Y estos fueron todos los cambios que Garena ha autorizado para la próxima actualización de agosto. Así que algunos van a estar mejorados. Otros los han decidido cambiar drásticamente.